Nosotros tenemos el compromiso de aclarar esta situación, hice el compromiso con los padres, pero además hice el compromiso con el pueblo de México. Dos días después de que tomé posición, el día 3 de diciembre, emití un decreto para crear una comisión que investigara los hechos de Ayotzinapa, que se supiera la verdad y que se castigara a los responsables, y en eso estamos. Y se dio a conocer un informe que hizo la comisión y cuando me lo presentaron di la instrucción de que se procediera. Yo no hice el informe, lo hizo la comisión encargada del caso y no se está excluyendo a nadie, como también se menciona, todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe, y se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos, 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 todos van a ser requeridos por la fiscalía. Si hay otros, pues también siempre y cuando se tengan las pruebas, porque se va a actuar a partir del informe que presentó la comisión y en ese informe vienen los nombres de los presuntos responsables. Los que están detenidos, tienen derecho a la defensa y pueden hablar, todos, porque también están diciendo, bueno, ¿y por qué no?, hasta mi amigo Epigmenio, ¿y por qué no Peña?, que acompaña a Murillo, que Murillo hable, que diga si le dieron instrucciones, porque en el documento no aparece como responsable Peña, aparece Murillo. Lo que decía el informe del GIEI con respecto del actuar del general Cienfuegos hace un tiempo y cuando llegamos a entrevistar a algunos de sus integrantes, era que eso que impidió la Sedena, cuando estaba el general Cienfuegos, de que accedieran al cuartel general del vigésimo séptimo batallón de infantería, fue clave en el ocultamiento. Y ahí quien mandaba era el general Cienfuegos y a ese pareciera que no se puede hablar de él. Sí, pero si a esas vamos, pues es lo mismo de ahora, pues yo di la orden, porque yo soy el responsable. No es un asunto del general Cienfuegos, es un asunto de una autoridad civil, ¿quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas?, ¿Qué es lo mismo de las Fuerzas Armadas?